Second conditional El segundo condicional es para decir cosas que no van a pasar ¿Vale? Por ejemplo If I were... Ojo cuidado, en el condicional se pone were, no was, con el I If I were Spiderman Muy importante, Spiderman lleva guión I would crawl the walls Si yo fuera Spiderman, me subiría por las paredes ¿Vale? La estructura es sujeto, perdón If más sujeto más el verbo en pasado Que si es regular es añadiendo ed y si es irregular es la segunda columna Más todos los complementos que quieras Y luego, el sujeto más would, que es como el condicional, el IA Más would, más el verbo, más todos los complementos que quieras Por ejemplo If she was rich I would marry her ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esto, if she was rich ¿Cómo? ¿Que no sabe lo que significa qué palabra? Ah, ¿no sabe lo que es rich? ¿No sabes quién es rich y rich? Rico Si ella fuera rica Que es marry Si ella fuera rica, me casaría con ella Braguetazo If we played Like a team We would win Always win Eso quiere decir Si nosotros jugáramos Verbo en pasado Como un equipo Ganaríamos siempre El IA Es el condicional Es el but También la puedes poner al revés You would Pass Your exams Tú aprobarías tus exámenes Si tú estudiaras Mastur Y no tiene más Repaso If Más sujeto Más verbo En pasado Y luego el sujeto Más but Más el verbo Y a mí me gusta Entenderlo Con una frase en español Por ejemplo Si Tú Estudiaras O estudiases Esto es pasado en el subjuntivo Y es subjuntivo Porque es algo que no va a pasar Es algo que desearíamos que ocurriera Pero que no es muy probable Tú Aprobarías Condicional Este es el but en inglés Los exámenes Dar cera Pulir cera Dar cera Pulir cera Educación Aprobarías is